Caja Rural con las noticias destacadas. Yo he informado, y lo haré también ahora en Calaceite, de cómo está el asunto de la reforma de las administraciones locales. Ya he dicho que pueden estar tranquilos, que no va a haber ni fusión de municipios, ni cosas desarradas. Lo que se trata es de reordenar competencias, de racionalizar el gasto, de ser más eficaz, más eficiente, sin que desaparezca ningún servicio público. Todos los servicios públicos se van a seguir prestando. Lo que pasa es que sí que es verdad que se requiere una reordenación competencial de las distintas entidades locales, y además es necesario, y usted dice bien, que por fin en España se acometa la asignatura pendiente de la financiación local. Yo no hablaría de guarderías, yo hablaría de escuelas infantiles, y en ese sentido, pues es verdad que lo que sería una prestación de servicios que iría en el tercer bloque de transferencias del gobierno a las comarcas, es verdad que el gobierno de Aragón tiene interés en que ya en este año las comarcas puedan trabajar en esa prestación de esos servicios, ¿no? Y en eso estamos trabajando precisamente de cara perfilando ya los convenios que habrá que negociar con las comarcas desde el gobierno de Aragón, en donde evidentemente tenemos interés de hablar de escuelas infantiles y de concretar efectivamente los servicios que en esa materia pueden prestar las comarcas. El presupuesto de lo que se llama la sección correspondiente, la sección 26 de los presupuestos de la comunidad autónoma, es un presupuesto que es incondicionado, es decir, no es finalista, eso con carácter general. Hay una parte que es para gastos de presión y otra parte para funciones y servicios, y eso es indistinto, es incondicionado, ¿no? Lo que pasa es que dentro de esa parte, y como novedad en los presupuestos para el 2013 de la comunidad autónoma, se dice que de ese montante total, 20 millones se determinarán por convenio entre el gobierno de Aragón y las comarcas. Por tanto, ahí de alguna forma sí que hay una condición, y es que se hagan esos 20 millones en concreto por convenio. Y hay una segunda condición, y es que se dediquen a temas de acción social, a temas de protección civil y extinción de incendios, y a temas de vertebración del territorio. Por tanto, digamos que dentro de que son unos fondos incondicionados, sí que se someten a dos condiciones, una de forma, que sea por convenio, y no digamos material que vayan a esos fines que yo acabo de apuntar. Todo ese temporal, yo te puedo decir que fue seguido por el gobierno de Aragón y por el consejero de Política Territorial e Interior, especialmente en aquellos días, y que efectivamente, bueno, pues se trabajó en coordinación para, bueno, pues que Endesa pudiera restaurar los postes y pudiera haber corriente, en definitiva, en todo aquello de aquellos primeros momentos, ¿no? Luego, con la comarca también hablamos en aquellos días, y luego, bueno, lo demás ya, cada municipio, en la medida que ha podido sufrir, y que pueda tener, que haya podido sufrir daños o que pueda tener necesidades, bueno, ya tiene que buscar, lógicamente, las vías más adecuadas. Es decir, que aquí, de lo que se trata siempre de echar una mano, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Monroyo, que fue uno de los municipios del Matarraña, que tuvo una dificultad añadida, porque hubo que desalojar a unas familias que han estado unas semanas viviendo en otros lugares, bueno, pues efectivamente, desde el municipio se planteó también al Gobierno, se ha planteado algo bien, se ha planteado a la Diputación de Teruel y también a la Administración General del Estado, bueno, pues la tramitación de alguna ayuda para todas las obras que hubo que hacer allí respecto a esas rocas, ¿verdad?, que había que sujetar, ¿no? Bueno, pues correrá su curso esa tramitación, evidentemente, como en cualquier otro tipo de ayuda que se plantea. Se toman siempre, por parte de gestión forestal, hay un planteamiento muy importante, hay un operativo muy importante, que como ustedes saben, va creciendo del puro invierno a partir del mes, sobre todo de abril, ya se va incrementando el operativo, de cara precisamente a esa prevención y se hacen todas las labores que se consideran de cara a esa prevención de incendios, que claro, que lógicamente, pues cuando hace más calor, pues es cuando más riesgo hay y, por tanto, bueno, pues se van tomando esas medidas. En principio, lo que vamos a pedirle, sin falta, es a ver si podemos terminar con el tanatorio, que tenemos empezado y que hemos terminado con el dinero y tenemos que terminarlo. Y después, entre otras cosas, aparte de mirar lo de la residencia, que lo tenemos bastante bien enfocado, es cambiar las oficinas de aquí del ayuntamiento, las pudiéramos trasladar arriba en la biblioteca y trasladar la biblioteca al edificio de al lado. O sea, sería buscar una forma de que las oficinas del ayuntamiento pudiéramos entrar todas las personas válidas y no inválidas, porque en este momento tenemos un verdadero problema para el acceso de este personal. Entonces, por la parte de atrás miraríamos de solventarlo. ¿Tienen algún anteproyecto? No, de momento no. Solamente es... Como que sabemos que las necesidades económicas, o sea, la parte económica está muy mal, vamos también nosotros pidiendo con contención solamente para las necesidades más urgentes. En este caso, el primero es el tanatorio. Caja Rural con las noticias destacadas.